En nuevos títulos, el autor de Cómo Matar a un Presidente, Rolando Rojas, nos presenta La Revolución de los Arrendidos, una historia personal de la reforma agraria. El libro relata la historia de la reforma agraria que realizan los campesinos en la Convención. Esto lo complemento un poco con la historia familiar, porque mis abuelos participaron de este proceso de reforma agraria desde abajo. Los arrendires son campesinos arrendatarios que bajan de la sierra a las montañas de la Convención, alquilan o arriendan la tierra de los hacendados y en el aula local la palabra arrendatario se convierte en arrendire. Yo combino como la historia social, o sea, la historia de los sindicatos agrarios, que sería más bien mirar lo colectivo, con la historia familiar, la historia personal. Y mi abuelo aquí participa en unos eventos que acaban en la muerte del hacendado Alberto Duque Larrea. Entrelazo esto porque estos eventos particulares de mi abuelo y sus compañeros son reivindicados por los campesinos, por la Federación Campesina y van a ser asumidos un acto que sería como un crimen social, van a ser asumidos como parte de la lucha por la tierra. Los campesinos que vienen de la sierra a la Convención se van a enfrentar con los hacendados y van a ser la primera reforma agraria en el Perú. Una reforma agraria que ocurre en el año 61 y 62, antes de la reforma de Velázquez. En su mejor época ellos van a liderar o van a protagonizar un movimiento campesino importante que va a llamar la atención de la opinión pública, va a venir Hugo Blanco a la convención y poco después va a venir Luis de la Puente Uceda para llevar a cabo la primera experiencia guerrillera en el Perú en el año 1965. Experiencia que fracasa pero conecta a esta región con los partidos y los procesos nacionales. Lo que van a encontrar en el libro es una historia un poco narrativa y reflexionada sobre cómo ha cambiado el Perú. A partir de una región como es la Convención, vamos a ver el Perú cómo se ha transformado de un mundo en el cual el Estado no participaba y era un mundo gobernado por hacendados a un mundo más bien contemporáneo que se caracteriza por una comunidad de pequeños y medianos propietarios, pujantes, innovadores, capitalistas. En realidad, si uno mira hoy la Convención, es una región completamente moderna, muy distinta a los años 50 y 60. El hacendado Alberto Duque Larrea se dirigía a la ciudad de Quillabamba por un camino de herradura cuando recibió un disparo de carabina a la altura de la ingle. La detonación hizo encabritar al caballo y Duque se precipitó al suelo. La mano que apretó el gatillo pertenecía a Nazario Gamarra, un ex soldado indígena, analfabeto y quechual hablante, sobrino de Víctor Valencia, un campesino con quien Duque, propietario de la hacienda San Pedro, sostenía un ojoso litigio por tierras. Días después, se supo que detrás del ataque estaba el mencionado Víctor Valencia, junto con los arrendatarios Eduardo Celis Cáceres y Tomás Rojas Pilco. La prensa regional dio amplia cobertura a las investigaciones del caso, que fue conocido como la conspiración de los arrendires.